En ocasión del 50 aniversario de fundación de la Parroquia Cristo Resucitado en Managua, el Cardenal Leopoldo Brenes ha abierto una puerta santa en el atrio del templo. Entonces hay una iniciativa para el Padre Pedro Marcelo, que es el parroco y la felinecía, de tener todo un año jubilar, que vamos a iniciar hoy. Y durante este año se van a tener catequesis, hoy se va a abrir la puerta santa, la iglesia, los fieles pueden pasar por la puerta santa, luego la característica del año jubilar, entre nosotros es la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, la visita al Santísimo y las indulgencias que estamos esperando para que se nos conceda desde Roma. ¿Por qué es una puerta santa? Cristo es la puerta, es el símbolo que nosotros tenemos que entrar en el corazón mismo de Cristo. Entonces el símbolo de bendecir una puerta es dar a entender que todos tenemos que entrar por esa puerta. Y sabemos que los ladrones no entran por las puertas, entran por todo atrás. Todos nosotros tenemos que entrar por la puerta y la puerta es Cristo. En la actividad también se presentó el proyecto de remodelación de la fachada de la parroquia, ubicada en Asaméricas II. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.